Yo siempre voy al mercado con la niña mía de 11 años a comprar fruta, y un señor ahí que salió de un almacén, que le dicen almacenes días que venden vegetales, y me le agarró la narga y el pechito, y yo le reclamé, ay por el metro abatazo. Yo sé por qué me le puso la mano a mi hija en los senos y en la narga, y le reclamé, porque él varias veces, tú sabes, siempre ha estado enamorado de la niña mía, que me ha ofrecido dinero, y yo le digo que yo no tengo que ofrecer a mi niña, que yo mejor trabajo para mantener a mis hijos. Yo no vendo a mis hijas menores de edad, de vista, eso pasó hoy, en el mercado, él no está detenido, no le sé el nombre, ese señor me ha ofrecido varias veces dinero para estar con mi niña menor de edad, porque a él le gusta la chamaquita. El hombre, el hombre tiene como 40 años, mi nombre, Mireia Morán, Angiara Tejada, 11 años. ¿Por qué te hizo la narga? Él cogió un bate y abusó de mí, después que me le agarró la narga y el seno a la niña, a mí me entró con un bate.